Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En una reciente entrevista que ha dejado a todos sorprendidos, el galán turco Kansyaman hizo una revelación inesperada sobre su ex compañera de reparto y supuesta expareja, Demet Özdemir. Con una honestidad que pocos esperaban, Kans describió a Demet como «más que la mujer de mis sueños», desatando una ola de reacciones entre sus seguidores y los medios de comunicación. Kansyaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie «Erkensikus, pájaro soñador», donde su química innegable traspasó la pantalla y alimentó rumores de un romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la especulación sobre su vínculo amoroso ha sido constante. Durante la entrevista, Kansyaman fue preguntado sobre su relación con Demet Özdemir y su respuesta fue tan sincera como inesperada. «Demet es más que la mujer de mis sueños», dijo Kans, dejando claro que su admiración y afecto por ella van más allá de lo superficial. «Ella es increíblemente talentosa, fuerte y tiene un corazón enorme. Siempre he tenido un gran respeto y cariño por ella». La declaración de Kansyaman rápidamente se volvió viral, generando una avalancha de comentarios en redes sociales. Los fans de ambos actores, quienes han deseado verlos juntos tanto en pantalla como fuera de ella, expresaron su emoción y apoyo. «Siempre supe que Kans y Demet tenían una conexión especial», comentó un fan en Instagram. «Espero que esta declaración signifique que todavía hay esperanza para ellos». Aunque Kansyaman y Demet Özdemir han seguido caminos separados en sus carreras y vidas personales, la declaración de Kans ha reavivado el interés en su relación. Muchos se preguntan si estas palabras podrían abrir la puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado indicios de que estén retomando su relación romántica. La honestidad de Kansyaman al hablar de Demet ha sido aplaudida por muchos, considerando que las relaciones en la industria del entretenimiento a menudo están rodeadas de rumores y especulaciones. «Es refrescante ver a alguien ser tan sincero sobre sus sentimientos», escribió un analista de entretenimiento. Kansyaman ha demostrado que no tiene miedo de expresar su admiración y respeto por Demet, lo cual es admirable. «Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo».